Bueno, esquina de Belgrano Roca, aquí en Vierma, claro está, colisiono entre esta moto y el Focus. Esto ocurrió hace instantes aquí en la ciudad. De acuerdo a la información, el joven del Focus de la moto fue trasladado por precaución al hospital. Y así comienza la mañana del lunes en la ciudad. Buen día. 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 Gracias.